Con respecto a las inundaciones en el nuevo paso a desnivel en el sector conocido como la Firestone, el fideicomiso Ruta 1 aclaró que la problemática de inundaciones antecede a la construcción de la nueva OVI en el paso a desnivel Firestone. Asimismo, en el comunicado indicaron que la unidad ejecutora del proyecto aseguró que anteriormente brindaron observaciones relacionadas con las obras de ampliación, las cuales fueron dejadas en efecto desde el año 2019. Al parecer por el despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Consejo de Administración del CONAVI. Recordaron que la Sala Constitucional ordenó al CONAVI adoptar las medidas necesarias para solucionar la canalización de las aguas que afectan la Ruta Nacional 129 y en el año 2021 la Asamblea Legislativa aprobó 2.000 millones de colones para atender la situación. Ante esto, en Ruta 1 consideran que urge una pronta solución a dicha problemática. Gracias por ver el video.